Nancy Pasos, bienvenida como nuestra panelista invitada, la tenemos hoy, bienvenida. Gracias, acá en este lindo día. Sí, hermoso día. A ver, la verdad que todo esto es realmente un sálvese quien pueda a esta altura de las circunstancias y en realidad lo que está sucediendo es que empezamos a ver cómo se fue desmembrando el kirchnerismo desde antes que se vayan del poder. Porque muchos lo que señalan es un López antes con Néstor Kirchner vivo, un López después, digamos, y un López ahora que evidentemente, digamos, hay un montón de cosas que están alrededor de él que llama muchísimo la atención, pero claramente, Cristina, ayer lo más terrible que hizo fue no darle de alguna manera una mística nuevamente a su militancia. Pero sabía que hay mucha gente... Que creo que hubiera llegado con una autocrítica, ¿no? No pidió perdón, digo, a ver, lo mínimo que tenés que hacer, imagínate que realmente vos detectás que este, que es tu alfil, vos sos la reina, es tu alfil, está al lado tuyo, o sea, después caes vos, después de él, te engañó. Imaginemos esto, nadie lo puede creer, yo tampoco, pero bueno, imaginemos esto. Mínimo lo que tenés que hacer es decir, discúlpenme por haber tenido este tipo de colaboradores al lado mío. Nada, no hubo disculpas. Además, terceriza es como... El sistema sigue siendo echar culpas afuera. Claro, eso es increíble, estuvieron 12 años diciéndonos que el Estado era el rector de las políticas y que el Estado no se sometía más a los empresarios, al establishment ni a nada. Y así es como que dice, bueno, la culpa es de los empresarios, o sea, le pasa la pelota al de afuera, como diciendo, bueno, hay que revisar a los empresarios que hacían lo que hacían y seguramente le dieron la plata a López. Igualmente, acá, digamos, las bolsas de López tiradas a través del muro del monasterio impactan de lleno en el kirchnerismo, pero también impactan de lleno, por un lado, en el empresariado relacionado con la construcción, están todos así, y por otro lado, impactan en la clase política, porque en realidad lo que empieza a demostrar y a ver todo el mundo es que evidentemente esto, digamos, era como una especie de cuenta corriente, de cuestión que todo el mundo sabía, ¿se entiende? Y vamos a hablarte de la denuncia de Dietrich también, ¿no es cierto? Sí, 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 va todo de sintonía. ¿Cómo había una administración paralela con respecto al sobreprecio y los retornos?